Tú me dijiste ganando yo soy tuya, tú me engañaste con mi mejor amigo, vas a bajar por tu vida tu locura. Tú me dijiste ganando yo soy tuya, tú me engañaste con mi mejor amigo, vas a bajar por tu vida tu locura. Te voy a dar un castigo, para que aprendas a cuidar mi cariño, te voy a dar un castigo, cuando te sufrimos solo a ti te lo digo. Te voy a dar un castigo, para que aprendas a cuidar mi cariño, te voy a dar un castigo, cuando te sufrimos solo a ti te lo digo. Amor. Amor. Voy a dar, voy a dar un tuyo Cu corrido súper amarillo Voy a dar un tuyo Cu reconstituyé Categoris le Fernando Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que a mí se supone mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Te voy a dar, te voy a dar un castigo Para que a mí se supone mi cariño Te voy a dar, te voy a dar un castigo Te voy a dar, te voy a dar un castigo ¡Adiós! 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 Gracias.